Mi raza van de la elemental y van de la misma tierra Disco nueva, generación de música sinaloense Totalmente en vivo, mi raza Muchos artistas más invitados ¡Ánimos, bueno muchachos! En un camión pasajero, esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subía una señora Con unas hojas, son negros, de veras, encantadoras ¡Ánimos, bueno muchachos! Uno llevando a los coches, yo le di buenos volares Le pregunté que dónde era, me dijo que era en hogares Que iba para Magdalena a visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo, pláticamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano se dejó dar un besito ¡Ay, ay, 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 ay Santa María Guapabanco, siempre fui muy maltratada Y no me ha querido tanto, no me trajera abrazada A usted le mandó algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no creen que los he olvidado Es que dormiente en mis brazos, en San Luis Río Colorado Las grandes de asunto casas, le canto a su infestado